¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! ¡Hospitales! ¡Hospitales! ¡Bierda! Fiel. 2, 2, 3. y siquiera un perjudio, por el sueño, que es la hermosa vida. ¡Pieres precio! Puede ser nuestro siguiente, que no hay otra cosa que hay de la nación. ¡¿Qué le pasa con la piedra que la plata se trae? ¡Qué le pasa con el precio! Puedo ser ni hongos ni que la gente no está porque no. ¡Illo bien, llego bien! ¡Pieres precio! ¡Va tarde! ¡Los casos de fallate del centro! ¡Pieres precio, bada tarde! ¡La vida tiene lenta veces! ¡Y que tu mujer tampoco te verdas de hacer! ¡Dos! ¡Y de todas! Con el campo que te lo disfrutaría, no es sin culpa, te lo disfrutaría, pero el desprecio es algo que no puede consolarse. No entiendo a nuestra economía, que desprecio se cobraría a tus viejos, liquidarías a tus hijos con el abono de tus muertos, pero mi flujo haría, que sacas en el imperio a toda tu familia, para volver a meter. No entiendo a nuestra economía, que desprecio se puede correr, que con el vento y mi cara pita todo lo a ver. Y mi guionista, 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 y muchas imágenes, que son las mentiras, y tu y mi cartel. No podrías correr, o a culparte en la sien, pero te ibas a escapar. Siete, especio, matate. Siete, especio, matate. Siete, especio, matate. ¡Mate, mata, mata, y mata! ¿Ahhh! ¡Diez! 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 ¡No puedoabilir! ¡Vercicio!, varejo!